Ajá, ajá, ajá 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 Quieres tú y quiero yo, ajá ¿Qué haces tú y qué hago yo, ajá? Puedes tú si puedo yo, ajá ¿Ves así qué fácil es? Hacerlo aquí es un placer ¿Ves así qué fácil es? Hacerlo aquí es un placer ¿Ves así qué fácil es? Hacerlo aquí es un placer Da, da, da Da, da, da Da, da, da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!